Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y estas son las condiciones que vamos a ver aquí en Zacatecas a lo largo de este jueves. Predomina el cielo despejado. Entremos a detalle y así le digo que la máxima en calera será de 28 grados en sombrerete, algunas nubes y los 21. Lo que estoy esperando aquí para la capital es que la temperatura inicie el día marcando los 10 y que la máxima llegue a los 26 con cielo soleado. El viernes llega algo más de nubosidad y vamos a ver bajar poco, pero va a bajar la temperatura a inicios de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.